Música Fue panar, fue panar, la preciada de la OTAN Y en un hombre ñú me transformaba, y en un hombre ñú me transformaba, y en un hombre ñú me transformaba Y en un hombre ñú me transformaba, y en un hombre ñú me transformaba Y es una mezcla de un toro, y Ortega la acabao de soltar Un toro yonqui es un ñú, con el nivel intelectual, del rey Juan Carlos ha acabado levantar Soy más tonto que Pablo Motón, desde que en un hombre ñú me convertí Ser hombre araña es mejor, pues me podría subir por la pared Sin tener que consumir, cosita por la nariz O ser un hombre lodo, pa' chuparme el labio solo Hasta el final, pero al ser un ñú me he vuelto más con dolor Porque un ñú... hace... Un... 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 Un.... Un... Un.. Un... 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 Del... Estarás pensando tú, no, no, lo que yo soy es hombre ñu. Si se cae sin pilo armando, alguien te fue de rodoncito. Si algún día está diluviando, yo ando en Colombrito. Y si por la calle veo a Manolí, te doy una copia de mi tenejía. Este tío es tonto, estarás pensando tú, no, no, lo que yo soy es hombre ñu. Ojo que ya están aquí, los hombres ñu.